Ministerio de Igualdad, ¿qué responsabilidad tenéis en esta oleada creciente de asesinatos? Sois criminales cuando estáis haciendo política de algo tan grave. Irene, con el pastizal que te estás llevando, ¿cuánto dinero has asignado a la ayuda de las víctimas? Estás aprovechando para criminalizar a todos los hombres por igual. Llevas dos años y no has parado absolutamente nada. Es más, los maltratos han crecido. Los medios de comunicación afines a tu gobierno y a tu cortijo no hablan de los asesinatos cometidos por mujeres. 2020, 4 de marzo, mujer detenida por el hallazgo del cadáver del bebé. Dos semanas después, la policía busca a una mujer de 45 años, madre del bebé arrojado al contenedor de Moncada y Reixac. 2 de agosto, cadáver de un bebé recién nacido en un contenedor de basura en Gijón. Detienen a la madre. El pequeño fue cosido a puñaladas y abandonado dentro de una mochila, entre desperdicios. 16 de enero de este año, prisión para una madre por hallar muerta a su niña en Bilbao. 21 de enero, otra madre acusada de omisión del deber de socorro por la muerte de su hijo a manos de su padre. La última víctima ha sido en mayo. Irene, ¿sigo? Porque tengo tanta información para forzar tu dimisión y de paso callarte. Y condenas a Plácido Domingo sin pruebas y aplaudes a Juana convocando una manifestación cuando el juez ha decretado prisión. Metes la pata allí donde pisas, jamía. Condeno el asesinato por un hijo de la gran puta de las dos niñas de Canarias. Es un monstruo, pero ya veis que los seres de luz también matan. Pero la prensa lo calla. Buscas en Google y solo aparece violencia machista. La violencia no tiene género. Soy una mujer maltratada física y psicológicamente, secuestrada durante nueve meses de embarazo, golpeada y molida a palos, ingresada en coma durante una semana. Y jamás he pensado que todos los hombres son asesinos como tú piensas. No tengo miedo, yo vengo del infierno. Y he dedicado gran parte de mi vida en ayudar a hombres y mujeres maltratados. Y así seguiré, niñata inútil. Dimite ya.